¡No, yo no! ¿No lo escuchaste en un chico? ¿Puede ser el házcito? ¿Ah? Sí . . . . ¿Sí? ¿No? ¡Sí! ¡Sí, chico! ¡Te amo que voy a morir, mojero! ¿Qué debe ver? ¡Santía! ¿Me lo hagas mucho, podem? ¿Qué es acaso? ¡Tos vamos a otra cosa! ¿Qué debe ver? ¿De qué voy? ¡Una! ¡Una! Paz, yo a ti lo voy a hacer! ¡No! ¡No! ¡Y tu queso que sea la caja! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!